La detención del guardia que ahora vamos a empezar los trámites para pedir la captura de esa persona. ¿Cuánto antecedentes aproximadamente tendría este sujeto? Este sujeto no tiene antecedentes penales, solamente tiene órdenes de captura por dos casos de homicidio. ¿Dos casos de homicidio? En el año 2018 y el año 2019. ¿Además del caso del asalto al supermercado? Además del asalto del caso del supermercado del pueblo. Comisario, ¿qué participación tendría esta persona con relación al asalto al supermercado? Porque se observaba en aquel video a una persona vestida de militar, a otros sujetos que también eran detenidos un día después. Eran tres los detenidos en aquel entonces. Este detenido ahora, ¿qué participación tendría? Bueno, este detenido fue identificado a través de una vecina que trabaja en el supermercado del pueblo, quien le vio que el día sábado, ese día sábado, en hora de la mañana, le vio hablando con el guardia que trabajaba ahí en el supermercado del pueblo. El día lunes, que fue dos días después de donde hubo el asalto, el día que hubo el asalto, él fue el que se quedó afuera. ¿Por qué? Porque ya se le conocía a él. Él también le vio a la persona a quien le identificó, que dos días antes estuvo ahí hablando con el guardia. Entonces, creemos que se quedó ahí afuera como campana, mientras que los tres entran a hacer el asalto al supermercado. Entonces, también estaría involucrado el guardia, uno de los guardias del... Justamente con la detención, que este era nuestro mayor interés, la aprehensión de este, ahora vamos a tramitar para solicitar la captura del guardia. El caso ocurrió en los bañados, o sea, en el bañado justamente mencionaban y referían de que estarían vinculados también personas vinculadas al narcotráfico allí de la zona, ¿a esta persona guardaria relacionada a ese tipo de... Bueno, según las averiguaciones que hice, porque no estoy muy adentrado en ese caso, es el problema entre grupos por lucha de poder, por la venta de drogas en el bañado azul. ¿En uno de esos casos había muerto una menor de edad, también su tía? Ese fue uno de los casos graves que ocurrió este año, donde muere esa criatura, y después muere la tía que estaba en compañía de ellas, cuando hubo el enfrentamiento entre bandas criminales del bañado azul. A lo de este otro caso también, porque hay dos casos supuestamente de homicidios. Sí, el otro caso fue que justamente también hubo problemas entre bandas criminales de la zona, por lucha de poder, por lucha de mantener ellos el liderazgo ahí en la zona del bañado azul. Hay un enfrentamiento entre ellos y le matan a uno de los integrantes que tenía locatura también por la ley 1340. ¿Se puede hablar con el detenido? Se puede. Bueno, vamos a intentar hablar con el detenido, a ver qué puede decir. Sí. Al respecto, porque hay varios casos a los cuales se lo involucra Santiago. ¿Tú detención? ¿O tú viste algo que ver con estos asaltos? Dicen que supuestamente vos hablaste con el guardia. ¿Qué puede ser tu defensa? ¿Vos de qué zona del bañado? No quiere conversar el detenido, tanto de su derecho también. Claro. Hay que decir que esta persona dice... Sí, mi vecino. ¿Y vos dónde estabas en el momento del enfrentamiento? Estabas en el súper. ¿Estabas en el súper? Sí. No. ¿Vos consumís droga? No, yo no soy vicenda. ¿Y a qué te dedicás vos? O sea, ¿vos sabías que tenías órdenes de captura pendientes por homicidio, inclusive? Sí, por este que me culparon ahora, ese homicidio ahora. ¿Y por el caso del supermercado? No, yo no tengo nada que ver en eso. ¿Y si no tenías nada que ver? ¿Por qué no te entregaste entonces con relación a los otros casos? ¿Y cómo me ha entregado por un homicidio que yo no hice? ¿Y por eso? ¿Y si no hiciste, no tenías nada que ocultar vos? Tenía miedo. ¿Dónde estabas escondiendo vos, Luis? ¿Eh? ¿Dónde estabas escondiendo en estos momentos? Yo no me estaba escondiendo. ¿Estabas en tu casa nada más? Sí. ¿Y cuál le conoces a Arnaldo Andrés Leves Maguilar, quienes fueron asesinados también el año pasado allí, cuarenta y dos proyectadas en Cantalupe? Sí, ese yo fui lo que hice. ¿Voy hiciste eso? Sí. ¿O sea que no negaste entonces haber hecho homicidio el año pasado? No, no, niego. Yo me he defendido, no. ¿Te he defendido? Sí. ¿Por qué se enfrentaron en aquella ocasión? Y quisieron venir a robar. Me robaron todo lo... Llevaron todo y todas mis cosas. Supuestamente era por el territorio de la venta de las drogas, decían. No, mentira. Yo creo que a todos los vecinos no les apretaban ni les robaban. Y a mí... Yo tenía bebida y eso y villar y ahí se fue para tomar supuestamente. Y ahí empezaron yo a... Entré mucho dinero y llevaron todas mis cosas, lo decían, no vieron todo lo... ¿Y cómo reaccionaste? Sí. ¿Supuestamente se fueron para comprar droga de tu casa y allí vos les recibiste a disparos? No. Ahí se vio todo lo que ellos tenían, todo arma y cómo ellos iban ahí así en una casa de nada. ¿Pero no tenías arma contigo en ese momento? No. Yo forcejeé nomás con el sobrino de... del que se murió y le quité y ahí explotó. ¿O sea que vos no tenías arma de fuego contigo? No. ¿Ya qué te dedicas vos normalmente a... o sea... ¿Ahora? Sí. No, ahora nada. Sí tenía esa orden y nada. ¿Tenías tu comercio allá en la zona del bañado? No, nada. No. Eso que dice el detenido, compañeros, con relación a uno de los casos a los cuales se le involucra, porque él admite haber participado de este homicidio ocurrido el año pasado en la zona del bañado. Decía que él supuestamente en defensa propia actuó y con relación al caso en donde muere la niña, dice que no tuvo nada que ver tampoco con este caso del supermercado del pueblo, donde finalmente es el último episodio al cual se lo involucra a Santiago Fito. Bueno, y hay casos de droga también donde lo involucra, ¿no? Efectivamente, y esos dos enfrentamientos supuestamente eran por el territorio en cuanto a la venta de estupefacientes. Por eso es que tiene esta orden de captura y por eso surgían esos enfrentamientos, comisario. Sí, claro que sí. Por ese caso, por los dos casos, él está bien identificado, que están involucrados en el caso de homicidio, en el año 2019, en el año 2018, en los dos casos. ¿Y en cuanto al caso del asalto al supermercado también ya está...? En el caso del asalto a mano armada, en el caso del supermercado, nosotros tenemos soporte técnico, quien hizo inclusive que le podamos detener anoche. ¿Dónde fue atrapado esta persona? Él fue detenido acá en San Lorenzo. ¿En San Lorenzo? Sí. ¿Estaba oculto en una vivienda? Tuvimos información, manejamos la información como veníamos siguiéndole ya de hace tiempo. Manejamos la información que estaba en un lugar, sitiamos el lugar porque era oscuro, y logramos verle y le detuvimos. ¿Qué edad tiene esta persona? 27 años. Este hombre de 27 años finalmente se encuentra ya a disposición de la justicia, Santiago Fito. Bueno, caballero, muchas gracias.